bienvenidos una vez más al canal gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un vídeo más hace días toda la oposición del salvador entregó una solicitud de anular las elecciones y volverlas a repetir nosotros vimos a todos los partidos políticos juntos reuniditos vimos a arena a pierde tiempo al partido vamos de claudio ortiz e incluso en las últimas horas se vio al fmln entregando esta solicitud donde le decían al tribunal supremo electoral queremos que se repitan las elecciones pues no contaban con su astucia el tribunal supremo electoral del salvador le ha contestado a toda la oposición porque la oposición según ellos decían dónde están los votos y pues los buscaron en el pueblo y no los encontraron ya que los resultados no les favorecieron absolutamente nada aunque ocuparon todo el mecanismo de los periodistas de nuestro país el salvador como el partido digo el partido el periódico la revista gata encerrado donde decía que el partido arena fmln vamos y pierde tiempo ya fueron notificados y ya fueron notificados por el tribunal supremo electoral oiga bien que rechazó la petición de nulidad de las elecciones para diputados de la asamblea legislativa los dirigentes de estos partidos cuestionan con su negatividad los magistrados del ente electoral confirman su sometimiento al oficialismo ya que ellos están con siempre con el proceso siempre con la mente aquella que el tribunal supremo electoral se debe al gobierno del presidente naiv bukele vimos a claudio ortiz diciendo nombre nosotros queremos que ya por favor anulian las elecciones nosotros le escuchamos sí hombre y esto hay que tenemos que escucharlo como lo que pedían lo que soñaba toda nulidad que hicimos ayer en razón de que es necesario defender la legalidad de un proceso electoral que fue viciado de principio a fin y que ha tenido graves resultados para los derechos políticos de la población que fue a votar incluía además de la solicitud de repetir las elecciones y de que se declarara anula la elección legislativa la recusación de tres magistrados que adelantaron criterio en las semanas anteriores diciendo que esto no procedía y que el tiempo ya había pasado les pedimos que resuelvan que resuelvan sobre sobre este recurso que se ha presentado el día de ayer porque las 24 horas inician después de que hay una elección dice el código después de la elección la elección no es la jornada electoral no puede entenderse sólo como eso sino cuando ya hay un resultado preliminar que divulgado de manera transparente pero tribunal pasamos dos semanas sin tener resultados de la elección legislativa y por lo tanto no puede quedar un derecho de los partidos políticos invalidado por la incapacidad de un tribunal supremo electoral de no poder administrar de manera pronta y transparente una elección así que el derecho desde nuestro argumento nace a partir de las 10 de la noche del domingo recién pasado donde el tribunal ya anunció los resultados finales vaya nosotros escuchamos todo esto de claudio ortiz con su pandilla así le voy a llamar porque esos son pantilleriles hay que hablarlo con nombre y apellido que se fueron a presentar a las oficinas del tribunal supremo electoral y con todos sus medios y nada de eso les funcionó nosotros sabemos claramente que pues las elecciones han sido claras y transparentes bueno porque sabemos nosotros que la gente está con el presidente naiv bukele y con el partido nuevas ideas ya empezó a llorar lo que es la gente del fmln que decía la señora anabel belloso el tribunal supremo electoral rechazó nuestra petición de nulidad con argumentos que pueden ser debatidos cabe destacar que no dice nada con respecto al fondo porque es evidente y de conocimiento público que el proceso electoral ha estado lleno de ilegalidades y de falta de transparencia porque porque el tribunal ya decía no pajaritos ustedes vayan a llorar a otros lados porque aquí no es el lugar para llorar sí pero bueno ahí les viene este vídeo es el que tiene llorando a todos los opositores porque ellos querían que oiga bien que se repitieran las elecciones o sea estaban jugando con el pueblo salvadoreño yo lo dije aquel día hace días ya un 3 4 vídeos anteriores es que esta gente de esta oposición piensan que nosotros tenemos todo el tiempo para andarles adobando gustos como quien dice que si mañana ellos quieren ir a votar de nuevo la gente se la pasa trabajando y no se pasan gritando que ellos trabajan para el pueblo salvadoreño es gran mentira porque no saben valorar al pueblo que se toma un su rato un su domingo para ir a votar ellos piensan que los votos se les van a cambiar por arte y magia más les podía haber ido si no se repetían las elecciones como dicen por ahí sacaron su diputado y se hubieran repetido les juro que no sacan nada y se van a ponerle grito en el cielo más de lo que lo han puesto el día de ahora pero bueno ahí les dejo este videíto para que vean lo que decía el señor guelman que fue el que salió con patada al pecho a decir que qué pasaba con ese proceso que arena el fmln y pierde tiempo y vamos querían que se repitieran las elecciones y que se anularan estas que habían pasado recientemente el 4 de febrero adelante señor guelman rematen los plazos habían prescrito entonces creo que no hay que darle más vuelta a esto además cuando acarrea una nulidad una situación en la cual lo que denuncien las irregularidades sean incidentes en el resultado podría ser considerada para admitir la trámite pero si usted está viendo que el que se señalen irregularidades sin prueba y sin el aportar a la petición la prueba necesaria solo señalan pero no la aportan no la aportan perdón creo que no es suficiente para poderle darle trámite a una a un recurso de nulidad yo creo que eso es bastante exacto incluso la OEA y otras misiones de observación han dicho claramente que ninguna de esas irregularidades lo dijo don Eduardo Escobar van a cambiar el rumbo o el destino que tenía el voto que daba el elector que daba el soberano que daba el pueblo esos están ahí están vivos y dicen que es lo que quieren y ninguna irregularidad de las señaladas puede decir que es causa para anular la elección sería de admitir un recurso de eso sería y respetar totalmente la voluntad del pueblo salvadoreño bueno más claro que el agua no puede estar lo ha dicho el señor Wellman sería irrespetar al pueblo salvadoreño si esto se volviera a repetir las elecciones y ahí está lo que es el documento que le mandaron a todos los de los partidos políticos ay usted lo lee donde le dice sigan participando dejen de andar llorando sinvergüenza así en pocas palabras se les dijo los magistrados del tribunal supremo electoral a los señores de arena FMN y toda esta oposición que han andado juntos abrazándose besándose se han andado relinchando como perros y gatos y todo eso pues no no señores esto no puede suceder les dijeron así que sigan llorando nos vamos a seguir viendo participar pero pues que el pueblo le dé la oportunidad no creo para todos los salvadoreños que están pues fuera los que están en nuestro país el salvador recuérdense hoy el presidente Nayib Bukele va a estar participando en la conferencia más grande más grande y conservadora de las acciones políticas a nivel mundial hoy jueves 22 de febrero las 3.15 pm hora de Los Ángeles California 5.15 pm hora El Salvador y las 6.15 hora de Washington DC pilas pendiente al discurso del presidente Nayib Bukele va a ser transmitido por todos los streamers por todos los youtubers por todas las personas del gobierno así que pilas va a estar muy bueno muy interesante a ver qué discurso da nuestro presidente Nayib Bukele oiga bien ahora el salvador 5.15 hora de Los Ángeles California 3.15 de Washington a las 6.15 ya casi está por iniciar este volado que va a estar bueno a ver qué le dice nuestro presidente Nayib Bukele a toditos a toditos a nivel mundial porque esto es una conferencia de prensa puya que truera que relincha a nivel mundial lo quiero nos vemos en un próximo video hasta la próxima